El canto de las ballenas Las ballenas son infatigables cantantes a capela. Poseen laringe, pero carecen de cuerdas vocales. Los sonidos se producen al forzar el aire a través de sus cavidades nasales. Sus canciones pueden durar hasta 20 minutos y están compuestas de una amplia variedad de tonos, clics y gruñidos que modulan en intensidad y altura. Se sabe que algunas ballenas han cantado sin parar durante 24 horas. La mayor parte de las ballenas cantan en una banda de frecuencia entre 15 y 20 hercios. Los cantos se componen de pequeñas melodías identificadas como notas. Una colección de cuatro o seis sonidos es conocida como subfrase, durando quizás unos 10 segundos. Una colección de dos subfrases es una frase. Una ballena repetirá normalmente la misma frase una y otra vez entre dos y cuatro minutos. Esto es conocido como tema. Una canción contendrá una colección de varios temas. Los cantos siguen una estructura jerárquica distintiva. Su canto actúa como eco-localizador para encontrar comida, atraer a las hembras o desafiar a otros machos en época de apareamiento. Ballenas que ocupan áreas geográficas similares tienden a cantar canciones similares, solo con pequeñas variaciones. Los investigadores utilizan hidrófonos para determinar la posición, distancia y velocidad de los sonidos emitidos por las ballenas. Durante más de 30 años de profunda investigación, se ha demostrado que sus canciones pueden viajar hasta 3.000 kilómetros a través del océano. Estos datos permiten seguir su camino migratorio. Lamentablemente el ruido ambiental producido por las embarcaciones se duplica cada década. Esto conlleva una reducción del rango o espacio en el que las ballenas pueden ser oídas. Como dato curioso, el incremento del tráfico marítimo en Vancouver ha provocado que algunas orcas cambien la frecuencia e incrementen la amplitud de su canto en un intento de hacerse oír. Pregúntate, ¿qué sería de nuestros océanos sin la belleza de su canto? Pregúntate, ¿qué sería de nuestros océanos sin la belleza de su canto?